Cuando un técnico te dice a tu ventilador le hace falta aceite, es algo pendejo, o sea literal, de donde salen estas ideas pendejas de esos supuestos técnicos que la verdad, o sea, bueno disculpen y quien se enoje pues que se salga del video y chingazo madre, pero quienes se quieran quedar escuchen, porque les voy a decir esto, porque es algo tan pendejo, o sea, es tan pendejo como las llantas, yo les pongo el ejemplo aquí que pueden ver en la imagen, y van a decir que tienen que ver las llantas con los ventiladores, bueno es un simple ejemplo, imagínate una llanta nueva, como pueden ver tiene un montón de carne, está buena y vean la otra, la otra está toda lisa, que con cualquier cosita que pase se la entierra y ya se ponchó, entonces ahora imagínense que así están los bujes y tú dices, bueno échale aceite a la llanta, échale aceite a la llanta y ya con el aceite que le vas a echar a la llanta se va a poner duro y va a hacer que tenga otra vez carne en la llanta, así de pendeja se oye la gente que dice que con aceite los ventiladores vuelven a trabajar, es una idiotez, o sea literal, no va a trabajar, o sea, puede ser que trabaje porque lo está obligando al motor a trabajar, sin embargo, si tú no le cambias los bujes, el ventilador va a seguir presentando las fallas y puede quemar el motor, y de hecho lo va a quemar, si tú no se los cambias, va a llegar el punto donde se amarre por completo, o lo quema, una de dos, entonces por eso es que hay que cambiar las piezas, no decir, échalas